Sí, buenas tardes. Como usted informaba, a las 18 horas aproximadamente se tomó conocimiento de una persona lesionada con el fuego. Bueno, concurre el personal de Comisaría Trevelin. Hasta el momento no tengo mayor información porque están en el lugar. Lo único que le puedo confirmar es que la persona fue trasladada al hospital de Esquel en la ambulancia. Se activó un protocolo del cual fue abriéndose paso a la ambulancia para que pueda llegar más rápido y evitar el tránsito que hay por esta zona en estos días. Como usted dice, la persona es Randal Tomás y se encuentra siendo atendido en el nosocomio público. ¿Hablamos del máximo responsable de Defensa Civil de la provincia? Sí, tengo entendido que sí. Esta persona es funcionario provincial y es lo único que le puedo aportar por el momento porque incluso el jefe de unidad regional se encuentra en este momento en la localidad de Trevelin, al igual que la jefatura de la dependencia de Trevelin. ¿Se presuma que hay un presunto intento de suicidio o hubo alguna situación particular que podamos conocer? Le reitero que no tengo mayor información. Lo único que le confirmo es la identidad de la persona que está siendo atendido y, como le dijera, el jefe de unidad se encuentra en el lugar del hecho. Lo único que le confirmo es la identidad y, bueno, que tiene una herida de producto de un arma de fuego, pero no le puedo dar mayores detalles hasta el momento. Bien. ¿Se conoce por dónde ingresó la bala? No tengo mayor información. Es todo muy reciente y, bueno, el jefe se encuentra en el lugar de hecho. ¿Esto fue en un establecimiento rural del lago Rosario? Correcto. Es un establecimiento que sería propiedad de esta persona y, bueno, fue en horas de la tarde. La edad, aproximadamente, 50, 53 años. Es una persona mayor, sí. No tengo mayores datos porque, bueno, como le decía, fue todo muy reciente y el jefe de unidad se encuentra allá, que es el que brindará mayor información. En el hospital acá, bueno, hay familiares ya que se están acercando al lugar y, bueno, se recabará más datos en breve. Y, bueno, yo no parará de sonar el teléfono constantemente, ¿no?, con gente de Rawson llamando. Y, bueno, es un hecho que conmociona a la sociedad en general. Es una persona reconocida en la ciudad, en la cordillera y, bueno, a nivel provincial es reconocido por sus funciones y por ser un vecino de toda la vida de acá de la zona. En la época de la provincia. Hey, yo no parino.